¿A qué fecha estamos entonces? 14 De octubre No sé, hace tanto que estoy acá que ya no sé ni cuánto vas ¿Y qué fecha es? 14, ayer fue martes 13 Lo que voy a necesitar después es hablar con Richard para que me maneje el tractor mañana, mañana igual que el sábado pasado ¿Hola? ¿Jorge? Ah, Jorge, mirá, mi nombre es Mariana, yo estoy trabajando en la película de artigas La redota, exactamente ¿Sabés qué? Bien, todo bien, yo estoy trabajando en lo que sería el equipo de arte Mucha precisión porque le hice una escala media chica Yo quería que quedara bien, rústico y llovido Sí, 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 sí Les voy a decir que con esta lluvia que cae ahora igual nos van a hacer venir para acá o sea, me parece a Miquel César, voy a agarrar la cámara y... Qué placer, ¿no? Del dibujo a la cosa ahí es una emoción siempre César me convocó para hacer esta película y bueno, ahí me asaltó un chucho grande, ¿no? Creo que a quien primero llamé fue a Maripé, a Mariana Pereira Lo hago, lo hago, ¿qué hago? ¿qué estoy haciendo? No chucho, pero como esa cosa de responsabilidad, ¿no? Linda La idea original de él era hacer una película dividida en dos áreas De hecho, se daba como una división geográfica en las diferentes situaciones que se dan a lo largo de la película La parte sur, que era todo el arranque de la película La atelier de Blanes, la casa de la hermana de Artigas Montevideo, Buenos Aires El norte era todo la lluvia, toda la parte del campamento El guión era un guión bastante abierto Es como un rompecabezas Iglesia La zanja Palenque Ahí va a estar Artigas Parado El fogón principal Mucha investigación, ¿no? Saber de qué se trataba Cómo se vivía o en las costumbres Tratar de encontrar la recreación buscando asesoramiento histórico Había que organizar o había que pensar en cómo pudo haber estado organizado el campamento Indígenas misioneros por un lado, los cazadores colectores por otro Los gauchos, todas las familias criollas que hacen el viaje Tienen su propia organización interna Estuvo bien plasmado en la película eso de que, bueno, de que están todos en la vuelta Pero que cada uno tiene su campamento, tiene su lugar de referencia Fue mucho trabajo de investigación, varios meses Mucha lectura de crónicas directas A través del relato es como que Te vas como desprendiendo Teníamos, por ejemplo, un material del señor Robertson Los hermanos Robertson, que eran unos ingleses que vinieron con las invasiones inglesas Entonces describe qué había en la comandancia, qué no había Que había un fogón, que estaban churrasqueando, comiendo carne, tomando ginebra Recibiendo correspondencia y despachando Y eso alumbraba mucho cómo debería ser la comandancia, el ambiente, el espíritu Unos 450 textos leímos Solamente de correspondencia Y bueno, en una agradecida por las 56 hoyas que le había mandado No sé quién, de Córdoba Y bueno, el asunto de las hoyas Parecen detalles mínimos, pero como había que componer ese campamento Y que fuera creíble Nosotros queríamos tener bastante Rigurosidad, entre comillas En el sentido de que queríamos realmente que fuera Lo más real posible Ese campamento, era un campamento transitorio La gente no sabía si iba a estar Un día, dos días, dos años Es dejar todo, trasladarse a un lugar ajeno Y acampar para sobrevivir Y luego, en algún momento, obviamente, volver Porque tampoco nunca nadie pensó que se iba a quedar a vivir ahí Paupérrimo, pobreza Queríamos mostrar una situación muy pobre, muy dramática Sin lujos, sin utilización de nada que fuera banal Algo que César siempre quiso Como que nos recontra recalcaba, era el tema de Necesitamos que sea lo más vivido posible Y esa gente comía, y tiraba, y dejaban los pedazos por todos lados Una diferencia en el concepto cultural del olor y de lo que hoy llamaríamos basura o desechos Está también muy bien logrado Y íbamos recolectando bichos muertos Se había hablado de la posibilidad de hacer De utilería, ¿no? O samentas Y realmente, después de haberlo hecho con cosas reales Muy difícil llegar a eso El mundo que hay atrás En una película de época, en una reconstrucción de este tipo, es muy intenso Nos interesaba más la gente que iba con Artigas, que el propio Artigas Herreros, tejedoras, gente que trabaja en barro Hicimos una identificación de cuáles serían el rescate de los oficios que habría en el ayuí Y no queríamos que quien aparezca atrás como herrero Fuera un señor que es un actor de Montevideo y sale como que hace de herrero Nosotros queríamos desarrollar los oficios Tienen que ver con las diferentes necesidades cotidianas de algunos de los grupos Sobre todo de los criosos El tema de la huasquería, el tema de elaborar mates o de la carpintería O sea, que son cosas que en lo cotidiano la gente tenía que manejar Nosotros hicimos un tipo de viviendas que no sabemos si fueron esas en el ayuí Pero nadie nos puede decir que no eran esas Lo primero que se hace son especies de tollerías Es básicamente lo que hacía cada grupo cuando se tenía que instalar en un lugar Desarrollamos un tipo de vivienda que sería muy posible de hacerla Las carretas iban techadas con cuero, las reales, no las que hicimos nosotros Entonces el cuero es un material básico y fundamental Madera natural de monte, paja, barro, menos O sea, 180 cuero, 90 toneladas de madera nativa Unas mil cañas, 700 masos de paja Fue una película de puesta en escena Que no era de extras y de pasar parlamento Sino de buscar la locación y el lugar apropiado Para desarrollar el ambiente que queremos desarrollar Lo que si no puede encontrarse en muchos lugares es Un equipo humano para construir Que fueran los escenógrafos nuestros en el lugar Entonces el norte era el lugar para firmar esta película Que eran los únicos que realmente podían hacer eso Porque eran los únicos que sabían cómo trabajar el cuero Cómo trabajar con la leña de monte, con la madera de monte En realidad armamos un equipo grande de construcción Que era gente de Cutina, gente que venía de Ribera Todo el mundo se sustanció mucho con la obra porque era Artigas Nosotros contactamos a Cuadrado, que era como el capataz, el encargado de que todo funcionara La idea loca que tuvimos fue que se instalara a vivir en ese campo, en ese lugar Montaron el campamento en donde fue el campamento de la lluvia Con la infraestructura que nos dio el ejército Nos instalamos a vivir allí durante cuatro semanas Estaban como muy organizados La apuesta de arte fue trabajar en un espíritu de creación colectiva Este trabajo se hacía así o no se hacía Y entonces había cosas que si teníamos que instalar en algunos lugares Pero después teníamos ese campo, lo que hicimos vivenciar, vivir ahí Este, y como decía, no fue tanto de mire esta carpeta y hágame esto Sino de charla de fogón En las noches se planificaba lo que se iba a hacer el otro día Este, y tratamos de hacer como si nosotros mismos tuviéramos que buscar ese abrigo allí Hubiera sido mucho más chiquito todo si nosotros con Mari que hicimos todos los dibujitos Lo hubiéramos desplegado en ese campo y señores hagan esto Ellos lo hubieran hecho perfectamente como si lo hubiéramos dibujado Pero eso hubiera sido una lluvia chiquito Este, y me parece que nosotros logramos hacer una lluvia entre todos los que trabajamos en el equipo de arte Tacuarembuenses y Montevideanos Logramos tener una visión grande ¡Gracias por ver el video!